... ... Más de mil cauchos fueron decomisados por la Policía Nacional Bolivariana en el Estado de Zulia a la empresa Invanmarca como parte de las inspecciones contra la especulación y el contrabando. También fueron hallados en el sitio rines de distintas medidas y otros accesorios para vehículos. Para solicitarle al encargado las facturas correspondientes presentó la misma manuscrita con fecha de impresión cuyo talonario del año 2012. Se verificó el domicilio fiscal, se trasladó hasta el municipio de San Francisco donde debería estar la empresa con que se comercializó la mercancía denominada importadora global de neumáticos. La misma es falsa, es decir, no existe. Asimismo señaló que en las últimas 72 horas 17 personas han sido detenidas por distintos hechos delictivos. Fueron detenidas 11 personas por tráfico y hurto de material estratégico en diferentes puntos de atención vial. Segundo procedimiento, un vehículo que se trasladaba dos personas y hacer la revisión con seguientes del caso, se detectaron 100 metros de guayas de alta tensión perteneciente a la empresa Corpolex. Una persona se encontraba hurtando material perteneciente a la empresa de Camteve, se hace presente en la comisión y es detenido a una persona. Destacó que producto de las acciones de patrullaje inteligente, otras personas fueron detenidas por delitos de robo a mano armada. El general Morales Guerrero afirmó que los cuerpos de seguridad seguirán desplegados en los distintos centros comerciales para contrarrestar la especulación y el contrabando. El llamado es a la población a denunciar. Desde el estado Zulia Street, Carolina Carreta, La Noticia.